En el número 14, presumido de la máquina, es un hijo de inquieto de las huacas y sanduquera de primavera, abuelo materno, aventurero del cortejo. ¡Gracias! Montandinas Ricardo Velasco. Conduñera de primavera de la máquina, abuelo materno, aventurero del cortejo. Criador y propietario, Juan Carlos Araujo. Pasta y ingeniería de la máquina, en Girardota, departamento de Antioquia. Montandinas Ricardo Velasco. Por el número 14, en su breve individual, presumido de la máquina. La máquina que se llama diept Smithsonian aquella. La máquina que se ve la máquina. Es pinocero, cujo de la máquina. El input cabo será una de las ca experiencias. En el 24, cerso de la máquina ¿no? Gracias. Gracias. La tinaja nos espera 25 y 26 de septiembre. 16 y 17. Gracias. 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 Caballo número 14, si es tan amable. Caballo número 14 es un caballo de muy buena condición. si uno observa la presentación, si uno observa la presentación del caballo trotando, nota en él flexión, nota en él buena elasticidad, nota en él sincronización en el trote. Miren los posteriores y vean los brazos del caballo trotando. Caballo bien nivelado, compensado y con buena ejecución en el trote criollo. Galópelo por favor si es tan amable, cuando lo comparamos con el del segundo puesto, es evidente que aventaja en la facilidad para galopar. Pero cuando lo comparamos con el título de mejor, el otro caballo es más reposado, más sereno y más maduro en el galope. Por eso el caballo 14 es el primer puesto de la categoría. Y el caballo 11 es el caballo que encontramos con mayor regularidad. También tuvo inconsistencias, pero es un caballo bien adiestrado. Miren la posición de cabeza del caballo, observen la falsa rienda. Observen que es un caballo que hace un trote natural, fluido. Galópelo por favor si es tan gentil, señor montador. Y vean la diferencia del caballo 11 galopando con el caballo 14. Caballo más avanzado en el adiestramiento, más reposado, con un mayor grado de reunión y con un bonito conjunto. Recuerden el fenotipo de los caballos, ahí él también suma puntos importantes. Miren la serenidad del potro galopando, miren la estabilidad por la falsa rienda. Ahí él hizo ventaja y por eso se declara mejor potro en proceso de adiestramiento en el andar del trote y el galope de criollos colombianos. Se le otorga el título de mejor potro en proceso de adiestramiento en la modalidad de trote y galope colombiano en el marco de la 37ª exposición nacional equina. Palmira Valle 2021 al ejemplar con el número 11, caleño del ADN. Es un hijo de trascendente del universo, en erosana del universo, abuelo materno, lucero de los naranjos, criador y propietario, criadero ADN. Pasta en criadero ADN, en la cumbre, departamento del Valle, monta Diego Fernando Chará. Cinta azul de primer puesto al ejemplar con el número 14, presumido de la máquina. Es un hijo de inquieto de las huacas, en sanduquera de la primavera de la máquina. Abuelo materno, aventurero del cortijo, criador y propietario Juan Carlos Arango. Pasta en criadero La Máquina, en Girardota, departamento de Antioquia, monta Dimas Ricardo Velasco. Cinta roja de segundo puesto al ejemplar con el número 10, travieso de Villa Margarita. Es un hijo de bendecido de la caprichosa DJJ, en cantinera. Abuelo materno, mensaje de San Esteban. Criador y propietario, criadero Villa Margarita. Pasta en criadero Villa Margarita, en Jambutí, departamento del Valle, monta Carlos Andrés Torres. Cinta María, tercer puesto al ejemplar con el número 2. Aragorn de Gran Dinastía, Alberto Velasco. Es un hijo de príncipe de la Macarena, en Cleopatra de Gran Dinastía. Abuelo materno, Tairona del Paso. Criador y propietario, criadero Gran Dinastía, Alberto Velasco. Pasta en criadero Gran Dinastía, Alberto Velasco, en Tejo. Departamento de Juntinamarca, monta Fabián Camilo Cocio. Cinta verde de cuarto puesto, al ejemplar con el número 15. Rabino de Mesa de los Santos. Es un hijo de Arón, en inquietud de Fuente Clara. Abuelo materno, Tairona del Paso. Criador y propietario, criadero Mesa de los Santos. Pasta en criadero Rancho JM, en Río Negro, departamento de Antioquia. Monta Jorge Iván Montoya. Cinta blanca de quinto puesto, al ejemplar con el número 1. San Pedro Tauro, de Porvenir de las Mercedes. Es un hijo de Pedro Navaja de las Lomitas, en Milagrosa de las Américas. Abuelo materno, prodigio de María Rosa. Su criador, Jaime Andrés Quintero Garzón. Propiedad de criadero Tauro. Pasta en criadero Normandía, en Río Negro. Señoras y señores, el mejor potro en proceso de adiestramiento en este momento. En su paso por la tabla, felicitaciones. Y a continuación nos vamos con el sorteo. Un momentico, por favor, sonido. Les voy a pedir este permiso porque se va a sortear. Gracias. 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 Clínica EQuimédica. La mejor opción para el bienestar de un caballo. Servicio Las 24 Horas. Clínica Equimédica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.